La Secretaría de Salud en el Estado estima para finales de noviembre e inicios del mes de diciembre un aumento en el número de casos de COVID-19, ello derivado de la movilidad de las últimas semanas con motivo de las diferentes celebraciones, así como a la llegada de la temporada invernal, la cual favorece la producción de enfermedades respiratorias. Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el Estado, precisó que pese al alza en los casos, no se considera que llegue a ser tan relevante como hace un año, cuando se dio un repunte importante que derivó en un nuevo confinamiento y en una alza en la hospitalización de personas a causa de la enfermedad. Al momento la positividad de casos está en un 3.5%, es decir, de cada 100 pruebas realizadas, 4 son las que resultan positivas. En este momento siguen siendo favorables, sigue siendo un descenso sostenido, seguimos presentando unos pocos casos cada día, pero muy pocos, la hospitalización prácticamente tenemos un paciente. Precisó que de llegar a tener un repunte podría incluso considerarse la posibilidad de un cambio en el escenario o regresar al uso obligatorio del cubrebocas como medida preventiva, pero ello dependerá del comportamiento de la pandemia. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.